El libro, gran evento cultural, ven, ven a la feria del libro, hay mucho por conocer, ven, ven a la feria del libro, donde podrás descubrir la maquia de él. Visítanos en la Feria del Libro de Loreto, la FEL 2023 te espera del 14 al 21 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gobierno Regional de Loreto, gestión de servicio social. Para chicos y grandes, un gran evento del gobierno regional, en Loreto va a comenzar. Cuando las acababa me preguntaba, ¿por qué no hay otra parte? ¿por qué no acaba? La verdad es que mi mamá fue la pregre, porque mi libro es muy imaginativo, se trata de una niña que imagina varias cosas, cuando se les imagina esto, se imagina otro con lo que ve, todo. Hola, mi nombre es Alesia del Águila, y les invito a que vengan a la presentación de mi libro, No tiene fin, este miércoles a las 6.45 en la Feria del Libro. Nada había para mí como la selva, como el monte, en el silencio de la selva, encontraba la paz y la armonía que el hombre busca durante su existencia. Mi niña bambú en espíritu, medita detenidamente en el infinito. Navego sin rumbo, voy y vengo, y tiendo una lazada a tu cintura, para evitar que salgas de ti misma, para que nunca más te lleve el agua. Feria del Libro de Loreto, del 14 al 21 de octubre, Plaza de Armas de Equitos. Omovi, omoceda de maquina. Omovi, omoceda de maquina. Para chicos y grandes, un gran evento, del gobierno regional, en Loreto va a comenzar. Ven, ven, a la Feria del Libro, vimos música y mucho más. Ven, ven, a la Feria del Libro, gran evento cultural. Ven, ven, a la Feria del Libro, hay mucho por conocer. Ven, ven, a la Feria del Libro, donde podrás descubrir la maquina de él. Visítanos en la Feria del Libro de Loreto. La FEL 2023 se espera del 14 al 21 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gobierno Racional de Loreto, gestión de servicio social. Ven, ven, a la Feria del Libro. Libros, música y mucho más. Ven, ven, a la Feria del Libro, gran evento cultural. Ven, ven, a la Feria del Libro, hay mucho por conocer. Ven, ven, a la Feria del Libro, donde podrás descubrir la maquina de él. Visítanos en la Feria del Libro de Loreto. La FEL 2023 te espera del 14 al 21 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gobierno Racional de Loreto, gestión de servicio social. Celebremos juntos esta fiesta de lectura. La Feria del Libro es... Donde las familias se reencuentran y disfrutan de la magia de leer. Para chicos y grandes, un gran evento del gobierno regional. El Loreto va a comenzar. Ven, ven, a la Feria del Libro. Libros, música y mucho más. Ven, ven, a la Feria del Libro. Gran evento cultural. Ven, ven, a la Feria del Libro. Hay mucho por conocer. Ven, ven, a la Feria del Libro. Donde podrás descubrir la magia de leer. Visítanos en la Feria del Libro de Loreto. La FEL 2023 te espera del 14 al 21 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Gobierno Regional de Loreto, gestión de servicio social. Libros, música y mucho más. Libros, música y mucho más. Ven, ven, a la Feria del Libro. Gran evento cultural. Ven, ven, a la Feria del Libro. Hay mucho por conocer. Ven, ven, a la Feria del Libro. Donde podrás descubrir la magia de leer. Visitamos en la Feria del Libro de Loreto. Es que una vez me propuse escribir un libro, porque siempre me encantó la lectura. Y pues dije, ¿y por qué yo no puedo escribir un libro? Pues, por eso. Es que siempre que leía las historias, cuando las acababa me preguntaba, ¿por qué no hay otra parte? ¿Por qué no acaba? ¿Por qué no acabas? La verdad es que mi mamá fue la primera. Ella lo leyó y le dijo a mi papá, pues, que se diera cuenta. Y él lo leyó y me dijo, esto puede ser publicado. Y me preguntó a mí, me preguntó a mí, ¿quieres que se publique? Y yo le dije, claro, sí se puede. Ay, yo le dije, ay, yo voy a comprar su libro de mi compañera famosa. Les digo que nada se los impide. Ellos pueden escribir, hacer lo que les guste, como yo lo hice. Me siento bien, feliz, alegre. Porque mi libro es muy imaginativo, así. Se trata de una niña que imagina varias cosas. Cuando se les imagina esto, se imagina otro con lo que ve. Todo. Hola, mi nombre es Alesia del Águila. Y les invito a que vengan a la presentación de mi libro, No tiene fin, este miércoles a las 6.45 en la Feria del Libro. No tiene fin, este miércoles a las 6.45 en la Feria del Libro. No tiene fin, este miércoles a las 6.45 en la Feria del Libro. Es donde las familias se reencuentran y disfrutan de la magia de leer Para chicos y grandes, un gran evento del gobierno regional El Loreto va a comenzar Ven, ven a la Feria del Libro, libros, música y mucho más Ven, ven a la Feria del Libro, gran evento cultural Ven, ven a la Feria del Libro, hay mucho por conocer Ven, ven a la Feria del Libro, donde podrás descubrir la magia de leer Visítanos en la Feria del Libro de Loreto, la FEL 2023 te espera del 14 de... Bien, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches Quizás el día de hoy, para quien les habla, sea uno de los trabajos más difíciles E importantes en la carrera que tengo como comunicador social He sido maestro de ceremonia, presentador, moderador De muchos eventos, pero este sin duda es el más especial El poder presentar hoy día El trabajo que ha hecho, el trabajo literario que ha realizado mi hija A sus cortos 10 años Espero que me salga bien y si tengo Por ahí alguna falencia Las disculpas del caso En palabras de Percy Vilches Vela, quien ha escrito precisamente el prólogo Del cuento infantil No tiene fin, de la autora Alesia del Águila Indica No tiene fin podría convertirse en el testimonio inmejorable Desde la otra orilla Desde la vivencia y la visión de una estudiante Desde el aula, Alesia del Águila dice con su voz Con mayor autoridad que los pretenciosos voceros De la llamada literatura infantil y juvenil selvática La obra no hace concesiones a historias ejemplares o moralistas A episodios ganados por fábulas animales A conductas rutinarias Y es una crítica al mundo edificado por los adultos El mundo familiar de la personaje central Representada por la abuela Es mirado con ironía y secreta burla Como cuestionando la rutina de las formas establecidas O aceptadas Complete el cuadro Las puntuales desavenencias de ella En el salón de clases La infancia puede ser una fábula de fuentes Como decía Federico García Lorca Pero también puede ser la estación De una mirada que cuestiona el mundo heredado El mundo edificado La niñez o la adolescencia No pueden ser entonces episodios de aceptación y conformismo Pueden ser también opción de amor a la lectura Y los libros como ocurre con la pequeña Lina Puede despertar la vocación de escritura Como le ocurre a la citada Alesia Y también puede convertirse en motivo de protesta En busca de un mejoramiento de la misma vida Desde el año pasado Desde los nueve años Y a raíz de un trabajo intenso En la época de pandemia Alesia ha adquirido mucho amor por la lectura Se ha comenzado a intensificar ese amor mucho más Con el apoyo de mamá Con el apoyo de papá Y por supuesto Todo eso ha hecho Que ella Desde sus nueve años Se comience a hacer varias preguntas Como por qué Los cuentos tienen un fin Por qué los libros deben terminar con finales felices O determinados finales Por eso es que titula precisamente Este libro no tiene fin Por sus ganas De leer y de seguir escribiendo Y de contar historias fantasiosas Como todas las que nos cuenta también En esta primera entrega Damas y caballeros Vamos a presentar ante todos ustedes Un video que se ha presentado Desde la producción De la Feria del Libro de Loreto Adelante Es que una Una vez me propuse Escribir un libro Porque siempre me encanta la lectura Y pues dije ¿Y por qué yo no puedo escribir un libro? Es que siempre que leía las historias Y cuando las acababa Me preguntaba ¿Por qué no hay otra parte? ¿Por qué no acaba? Así La verdad es que Mi mamá fue la primera Ella lo leyó Y le dijo A mi papá Pues que Que diera cuenta Y él lo leyó Y me dijo Esto puede ser publicado Y me preguntó Y me preguntó a mí Me preguntó a mí ¿Quieres que se publique? Y yo le dije Claro Sí se puede Ay Y me decía Ay Yo voy a comprar su libro De mi compañera famosa Les digo Que nada se los impide Ellos pueden escribir Hacer lo que les guste Es un mundo rutinario Es un mundo que es parte de nuestro trabajo Pero para ella definitivamente es algo nuevo Y una de las primeras personas Que ha entrevistado a Lesia Y con quien ella se ha sentido muy cómoda Y también lo identifica muy bien ahora Cuando le decimos Vas a estar con tal persona Dice Ah, me cae muy bien Es precisamente quien está a su derecha Es Salvador Lavado Periodista de Pro y Contra Y quien ha tenido mucha química Con Alesia Y yo quiero en estos momentos Ceder el uso de la palabra a Salvador Para que pueda interactuar en estos instantes Con Alesia Adelante Salvador Bueno, buenas noches Es un gusto Es un honor también Estar acá con Alesia Con sus padres Con todos ustedes Que han venido a esta presentación Y nada Alesia ¿Qué te parece esta presentación? Me parece así como Me emocioné Cuando vi que había mucha gente De verdad me emocioné ¿Te pones nerviosa? No, no me pongo nerviosa Porque sé Que me van a preguntar Cosas que yo sé Acerca de mi libro Me parece perfecto Cuando nos van a preguntar Cosas que no sabemos Ahí nos ponemos nerviosos Sí, ahí Ahí sí Alicia Y tú Cuéntanos un poquito acá A los amigos Las amigas que están acá ¿Desde cuándo Comienzas a escribir Para este Para este tu primer libro Que no tiene fin? Empecé a escribir A los nueve años Este año Solo que en agosto Ya Tenía diez Ya Pero esas ideas De que ¿Por qué este cuento No tiene fin? O sea ¿Y por qué acaba así? Ya venías desde el año pasado Pensando Ya tenías escribiendo Algunas cosas En la computadora Desde el año pasado Venía pensando Pero no escribía nada Todavía No, no ¿Y en qué momento has dicho Voy a escribir un libro? Era de noche Y se podía dormir Ah ¿Y por qué? ¿Habías jugado mucho De repente? No, no sabía ¿No? Y entonces ¿Qué ha sido lo primero Que has escrito? ¿El nombre? ¿Las historias? Nombre ¿Ah sí? De frente No tiene fin Y así como Cuando acaban Las películas Y los dibujos Fin Tú dices No, esto no tiene fin ¿No? ¿Qué haces? Ahora Alicia Este es tu primer libro Sobre esto Sobre este libro Va a haber una continuación Porque ya sabemos Que estás haciendo otro libro Pero sobre el cuento No tiene fin ¿Van a haber otros capítulos? Sí, pienso un poco Sí, ¿no? Sí Porque todavía hay muchas ideas Y mucha inspiración Habíamos conversado varias veces, ¿no? Hay muchas Muchas ¿Como cuáles? Como muchas ideas Y en esas ideas Está de repente Poner al villano A Emiliano ¿En otros cuentos? Puede ser Puede ser Puede ser Cuéntales un poquito Acá a los amigos Que no saben ¿Cómo es que Tienes ya un villano En tu otro libro? En mi otro libro Tengo un villano Gracias a mi hermano Bruno Que está presente Hoy Es que una vez Que estaba escribiendo El segundo libro Él se metió A revisar todo Y yo me enojé con él Porque Con mis cosas Yo soy muy celosa No quiero que nadie toque Además Además No te había pedido permiso No me había pedido permiso ¿Y qué pasó Al siguiente día En el desayuno? Cuéntanos Al siguiente día En el desayuno Le dije Ahora que hiciste eso Serás el villano Serás el villano Bruno Y este Bruno Emiliano Entonces En tu siguiente libro Que justamente Es lo que él Ha estado revisando Él ya está incluido Ese personaje El villano Sí Ya está incluido ¿Qué cosas va a hacer Ese villano? ¿Nos puedes adelantar? Te cuento Que Ellos Se trata de una paloma Tú sabes Van a hacer una búsqueda Para saber Cómo va a poder volar Y en una búsqueda Pasan por una ciudad De pavos Los pavos no querían Que pasen otras especies De palomas Así Ya Otras aves Y Dicen que Un pavo Les estaba viendo Ya Y ellos Casi no le toman importancia Y cuando pasan Porque se habían puesto Unos disfraces Para que no los vean Mira El pavo Les saca Todos saben Lo que pasó Wow Y en qué momento Entra ahí El malvado El que le sacó Las disfraces Era Emiliano Ah Emiliano Era el malvado Pero oye Eso es un adelanto Del próximo libro Vamos a centrarnos Entonces En no tiene fin No tiene fin Hay varios cuentos Ya Este Tu papá El presentador Ha contado un poquito La historia Cuéntanos un poquito Acá los amigos Que están Cuál es El cuento Que más te gusta Digamos Todo Claro Todo Pero La historia Que más te gusta El capítulo Que más te gusta El que más me gusta Es El adiós Porque es como El más emoción Así Y cuéntales De qué De qué va el adiós Trata de que la niña Como tenía una amiga Amiga Al fin de año Pasaba a otro país Otro colegio Y ella no quería Que se vaya Y fue Ya Y esa es una experiencia Digamos Que tú lo has visto Digamos Lo has vivido en el colegio Lo has visto en una película Tenía una amiga Que De la nada Se Fue Y nunca más me habló Fui Se fue a otro salón Me contaron Que hablaba mal De mí ¿Y por qué? No No le has invitado De repente El chavo En el recreo ¿Qué pasó? No sé qué pasó Pero se fue Entonces Tú no la mandaste A otro salón Tú la mandaste A otro país En el cuento Me la mandaste A otro país En el cuento Porque cuando la veo Ay Te da rabia Pero bueno Es un sentimiento Natural Y humano Alesia ¿Qué otro cuento más Digamos Ese es el emotivo Está bien Ha pasado esta circunstancia Pero igual Es una amiga Te duele Seguramente Han sido muy unidas Y por eso Que dices Es el más emotivo Y el más alegre El más alegre Creo que El primero Porque en el segundo Le dan la noticia El primero Es casi todo Así Y más o menos ¿De qué trata El primer cuento? El primero trata De que se mudan Pero al principio No le gustaba Y luego pues Le hacen como Todos sus gustos Lo que ella quiere Ah, de consciente Le llevan a comer todo Uy, uy, uy Y luego Viene la noticia Y ya no En la noticia Es que qué Que le dan La noticia Y yo creo que estamos Contando mucho ¿No? Que comen el libro Alesia Para que se enteren Más de qué Del contenido De los cuentos De Alesia No tiene fin Estamos ya nosotros Continuamos Continuamos Alesia Y cuéntanos No tiene fin Tus amiguitos En el colegio ¿Qué te han dicho? Aparte de que Digamos se va a ver A su amiga la famosa ¿Qué más te han dicho? Ah, me gustaron Sí, me gustaron El otro día también Hubo un reconocimiento En el colegio, ¿no? Sí ¿Y qué tal? Ah, estuvo muy bien La verdad Sí, ¿no? También has actuado Hemos visto que has actuado Sí, he actuado Como la narradora La narradora De justamente un extracto De El cuento No tiene fin Alesia Estamos de verdad Contentos Yo Nada, gracias por Como si fuera radio Por preferirnos Pero gracias por la confianza Este Y nada Los éxitos Salón de Alesia también Y por eso Se ha Visto oportuno Alesia ha querido Compartir este momento Tan emotivo Para ella Con la presencia De un personaje A quien Alesia quiere mucho Ha visto sus presentaciones Y queremos Recibir con fuertes aplausos Al amigo Salvaplaneta Guayo Hola a todos Hola Fernando No vayas a llorar ¿Cómo están? Hola Hola Alesia Te felicito Estás haciendo algo Muy pero muy Trascendental ¿Saben qué? Durante todo el tiempo Que estoy acá En la selva Hay poca producción De historias contadas De los niños Hacia los niños Y eso merece Y eso merece Un fuerte aplauso ¡Ja, ja, ja, ja! Alesia ¿Te puedo pedir un favor? Que vengas acá Al escenario Conmigo Ven 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 Alesia Muy bien ¡Ella! Y yo vamos a bailar La primera canción Ven Alesia La primera canción Se llama Guayo amigo De los niños ¿Te acuerdas De los pasos? Usemos la imaginación ¡Ja, ja! ¿Ya? Cuando Todos acá Vamos a imaginarnos Música Maestro La primera canción Eso Y todos apoyamos Con las palmas Amigos La primera canción Y bailamos Alesia Produjo un fruto Muy especial Nació con la energía Vital Del amor Por la naturaleza Con la hermosa misión De cuidar Las plantas Y animales Él es Guayo Nació de un viejo Árbol Guayo Amigo de los niños Guayo Enseñar en su misión Viajará Sembrando amor En cada corazón Ser amigo De los niños Y con diversión Te enseñará Que la ciudad Y la naturaleza Juntas pueden estar Guayo Nació de un viejo Árbol Guayo Amigo de los niños Guayo Sembró en mi corazón El amor Y alegría De sentir que el mundo Ya es mejor Y ahora Es una palabra A partir de esa palabra Vamos a crear un cuento Con Alesia Usando la imaginación Y todos van a imaginarse ahora Una historia Magia Si danos una palabra Magia Magia Empiezo yo Alesia Había una vez Una niña que se llamaba Magia Ella quería cruzar Al otro lado Al otro lado del río Y una vez que lo quiso hacer Casi se cae Y de repente No se cayó Porque puso El remo En la canoa Pero ella Quería cruzar Al otro lado Del río Para conocer Que había Y allá En ese bosque A donde nunca había ido Y logró Subir a la canoa De su abuelito Y sin que se den cuenta Ella comenzó a remar Y de repente Cuando cruzó Vio así como un mono Muy grande Ahí se asustó Y el mono le dijo No te asustes Porque yo seré tu amigo Y te voy a guiar En este bosque Tan mágico Y encontraron En el camino A una mariposa Grande Que les dijo Les voy a ayudar A buscar El árbol más grande Del mundo Y los dos Caminaron La niña Magia Y el amigo mono Pero ahora viene El conflicto Vamos a poner Un villano ¿Quién sería el villano? Sería Emiliano Emiliano Pero de repente Cayó Una fruta En la cabeza Del mono Y le hizo Un chichón Luego el mono Se molestó Y así molesto Dijo ¿Quién lanzó Esta fruta En mi cabeza Que me hizo Un chichón? Y Magia La niña Le dijo Fue Emiliano El mono Del árbol Porque Emiliano Aporte Cuando Leemos el cuento Y lo que tú Nos estás dando Nuestra imaginación Se va Y eso nos da Mucha vida Alicia ¿Cuál es tu secreto Para tener Una muy buena Imaginación? Es que siempre me Quedo un rato Nada Nada Me siento Y me pongo A pensar De todo Muy bien Gracias Y ahora Amigos Vamos a terminar Cantando esa canción Que me gusta mucho Yo soy feliz En la naturaleza Y cuando dice La 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 Todos hacen Palmas a los costados Juntos con Alexia Hola Salvador Vamos a seguir Guayo No te distraigas Ya Esas patas De Salvador Ahora sí La música ¿No era Javi? No es Salvador Ya ¿Por qué Guayo? Por la calva No Guayo Por favor Seguimos Ahora sí Todos amigos Fuertes Para esta canción Ya con Alexia Se llama Yo soy feliz En la naturaleza Vamos Cinco soles de volumen Amigo La 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 Todos Le 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 Con Guayo La naturaleza Vas a ver La 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 Le 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 Jujar En ella Podrás Con No Ser Yo soy feliz Todos carita feliz Imagínense Imagínense Esta canción Es para imaginarse Gira Y nos imaginamos Todos Imaginar Vamos amigos La naturaleza Imagínense Los árboles Gira Ahora imagínense Un árbol Subiendo Trepamos Trepamos En la imaginación Y miramos El mundo Qué lindo Se ve desde arriba Ahora arena Es arena Blanquita Que tenemos acá Armamos Su castillo Ajá Cuidamos Otra vez Yo soy feliz Nos imaginamos La naturaleza Ahora un charco De agua Imaginemos A ver Saltemos Lo que puede Ahora un bosque Vamos a explorar Que me entran manos A ver Y buscamos Tesoros Eso todo No descanse Ahora díganlo Aunque estén En la imaginación En la naturaleza Soy infeliz En la naturaleza Soy infeliz En la naturaleza Soy infeliz En la naturaleza Con el último suspiro En la naturaleza Soy infeliz En la naturaleza Soy infeliz En la naturaleza Como hoy Ya vamos a jugar Muy bien Guayo Gracias Alesia Amiga Y espero Volver A la presentación De tu segundo libro Porque sé Que muchos niños Van a ser felices Leyéndolo Te puedo dar Un abrazo Ja, ja, ja Muy bien Gracias Alesia Muchas gracias Amigos Estás emocionada Ya, muy bien Besito, besito Ya Gracias 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 Bien Un fuerte aplauso Por favor Para Rubén Manrique Nuestro amigo Salva Planeta Y Guayo Que han estado Hoy día Presentes En la presentación Del libro De Alesia No tiene fin Cuando Se gestaba Precisamente La organización De esta presentación Siempre En las presentaciones Hay alguien Que da un comentario Relacionado al libro Precisamente ¿No? Que es protagonista El día de hoy Y hay una persona Que para nosotros En la familia Tiene mucho Mucha consideración Es muy especial Para nosotros Porque Sabemos Del trabajo Que ella ha realizado Durante todo este tiempo A favor de los niños De las niñas A favor de la infancia Y no podía faltar Esta persona Acá Entre nosotros Y mucho más Para hacer un comentario El día de hoy Del libro De Alesia Del cuento infantil No tiene fin Me refiero A una docente Muy reconocida Del nivel inicial Profesora A la licenciada Josefa Ríos Gil La Miss Chepita Un fuerte aplauso Para ella Muchas gracias Fernando Buenas noches Con todos Con todas Alesia Realmente Yo estoy Emocionada Estoy Gratamente Sorprendida Desde que Me invitaron Para comentar Esta noche Tan especial Para ti Y quiero Referirme En este caso Un análisis Bien rapidito Como docente Yo quiero destacar Yo quiero destacar Algo Especialmente Después De acompañamiento De los padres De papá y mamá Ya lo dijo Fernando Esa alianza Que debe existir Entre la escuela Y la familia Es fundamental Para que el niño Se desarrolle De manera integral O sea A veces Los padres Las madres Con las actividades Que nos exige La propia sociedad No De trabajo Y de compromisos Pues A veces Descuidamos Esa parte De acompañar Dando seguridad Afectiva A los niños La seguridad Afectiva Que veo En ella Una seguridad Muy potente Que sabe Lo que Lo que dice Sabe Lo que quiere Entonces Eso es el resultado De No es producto De una generación Espontánea ¿No? Claro que ella viene Con condiciones innatas Pero el apoyo De la familia Potencia Esa habilidad Entonces Eso es digno De imitar Realmente Otra cosa Que quiero Manifestar En esta reunión Fernandito Y mamá Aldecia Si me permite Lamentablemente Lo tengo que mencionar Nosotros Como Región Loreto A pesar Del talento De esta niña Y seguramente De otros niños De otras personas En escribir Estamos Hace ya Va a ser Tres décadas Que estamos En el último lugar De comprensión lectora ¿No? Entonces Esto Esto Alesia Es una muestra Que los niños Y las niñas De la Amazonía Si tienen imaginación ¿Qué es lo que está faltando? Y esto no solamente Es trabajo Del sistema educativo Regional Que tiene Gran parte De culpa Sino Debería Generar Un movimiento De la comunidad Para resarcir Este último lugar Entonces Ver que Alicia Publica un libro Con unas historias Que me han impactado A mí me gusta El de la abuela Te diré Me encantó Me encantó La historia De la abuela Y todo realmente ¿No? Pero tú ¿Cómo le ves A la abuela Ahí? ¿Cómo haces? Realmente Una abuela Diferente Como dijo Este No sé si Salvador O es No Cuando leíste Percy ¿No? Desde la perspectiva De los niños ¿No? ¿Cómo es realmente Lo que ella Está sintiendo Y cómo ella Lo ha plasmado Una abuela Diferente Comple en el libro Para que se entere Entonces Me encantó Esa Esa mirada De la abuela ¿No? Entonces Este Alicia Yo te auguro Realmente Una Un futuro Brillante Como escritora Tú vas a ser Una escritora Loretana Que seguramente Nos va a dar Muchos Lauros Y estás Demostrando Aquí a los adultos Que los niños Y las niñas Si son Agentes De cambio Nos están Haciendo Repensar En una sociedad Que volteemos Nuestra mirada A lo que ellos Quieren Hacia lo que ellos Necesitan A lo que ellos Quieren Decirnos Pero no solamente Para dar El 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 espacio Como tal Sino para que realmente Atender A esas Necesidades Y a esas Características Que ellos Tienen Alicia yo te quiero Agradecer Te quiero Felicitar Estoy Encantada De estar Dando estas Palabras En tu En la primera Presentación De tu primer Libro Porque sé que van a Venir muchos Más ¿No? Y tienes La suerte De tener Unos lindos Padres ¿No? Conozco a tu papá Conozco a tu mamá Y seguramente Que Emiliano Cuando ya va creciendo Te vas a llevar Mejor con él Bueno Eso Eso Quería comentarles ¿No? Agentes de cambio Una mirada Diferente De los niños Hacia nosotros Repensar Esta sociedad Amigos Amigas Ellos no son El futuro De la sociedad Ellos son El presente Aquí están Diciendo Exigiendo Y nos pueden Decir Lo que quieren Sobre la educación Sobre los servicios Que reciben Y solamente Los adultos Tenemos que Escucharlos E incorporar De repente Hacer Alguna política Pública Que realmente Los atienda En salud En educación En protección Muchísimas gracias Alesia Te felicito Y ese libro Lo voy a tener Como una joya Como un ejemplo Y lo voy a llevar Siempre En mi corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias A nuestra querida Miss Chepita A la profesora Josefa Alegría Rioski Vamos a proceder A continuación Señoras y señores A un reconocimiento Que el gobierno Regional de Loreto Va a realizar Alesia En la persona Del subgerente Regional de promoción Cultural y deporte Licenciado Leiser Nube Lanaro La directora Del proyecto Regional de arte Y cultura La licenciada El honor Casualmente Al valor Y a la enseñanza Que nos da A nosotros Los adultos Muchísimas gracias Queremos Un fuerte aplauso Por favor Muchas gracias Quiero este Quiero hacer extensivo También el saludo De parte De nuestra Directora De este gran Proyecto Articultura Prac Licenciada Floripes Por favor Alesia Que tal Un gusto Realmente Alesia Es un ejemplo ¿No? Un ejemplo Para todos Los niños Que realmente Los niños Tienen la imaginación El mundo El mundo En sus manos Porque ellos Con la imaginación Pueden crear Todo Y los adultos Debemos de estar ahí Para apoyar Y hacer que esta imaginación Vuele mucho más Y no son padres De familia Como Sofía Y como aquí El papá Presente Como Ellos Van a ser Entes De un desarrollo En nuestra región Loreto Agradecemos La presencia De esta hermosa Niña aquí Y bueno Alesia Sabemos Como dice La directora ¿No? La maestra Aquí presente Del Bicentenario No solo va a ser El primer libro Sino que van a ser Muchos libros Que van a venir Por la imaginación Y por el empeño Que Alesia Tiene Apoyemos A A estos tipos De escritores Apoyemos Comprando un libro Porque de eso Porque de eso Se alimenta El arte Si bien es cierto El gobierno regional Puede promover Este tipo de eventos Pero no toda la responsabilidad Está ahí La responsabilidad Está en cada uno De nosotros Como entes Promotores De una sociedad Mucho mejor Por mi parte Ya compré el libro Y estoy leyéndole Realmente Muy hermoso Felicidades Alesia Felicidades a los padres Muchas gracias Muchísimas gracias Al gobierno regional De Loreto Por este reconocimiento Alesia Del Águila Meléndez Efectivamente En esta oportunidad Alesia Se ha convertido En la escritora Revelación De la Feria Del Libro de Loreto 2023 Al convertirse En la autora Más joven En presentar un libro A nivel nacional Quiero tomarme Una licencia Breve Para agradecer De manera Muy sincera A Tierra Nueva Al editorial Tierra Nueva En la persona De Jaime Vásquez Y de todo el equipo Que acompaña A Tierra Nueva Porque Han confiado En el trabajo De Alesia Han apostado Precisamente Porque Se haga realidad El sueño Que ella tenía Como lo decía En su video Cuando leímos El libro Yo le comenté Que era Me parecía Publicable El libro Pero finalmente Yo no soy La persona autorizada Ni tengo La editorial Para hacerlo Así que Tierra Nueva Confió en Alesia Confió en el trabajo Que ha hecho Y creo Que es importante Resaltar eso Porque Hay mucho Talento Loretano Hay muchos Escritores Loretanos Que también Necesitan De un editorial Que también Necesitan Del respaldo Para que puedan Lograr el sueño De publicar un libro Así que quiero pedir Un fuerte aplauso Por favor A Tierra Nueva Damas y caballeros La pandemia Ayudó a muchos A reinventarnos A tomar nuevos hábitos Y en esa temporada De encierro forzado La autora De No Tiene Fin Intensificó Su amor Por la lectura Fueron dos años En las que prácticamente Aprendió a leer Y a escribir sola Porque le tocó Precisamente La pandemia Primer Y segundo grado De primaria Mientras seguía Esos años A través de la educación Virtual Nací del 9 de agosto Del 2013 Alesia Doménica Del Águila Meléndez De 10 años de edad Es la menor De tres hermanos Y estudia el cuarto Grado de primaria En el colegio parroquial Nuestra señora de Loreto De la ciudad de Iquitos Alesia se caracteriza Por su gran seguridad Al tomar sus decisiones Al dar sus opiniones Aunque a veces Estas no sean Del agrado De quienes la rodean Solo basta Que ella esté convencida De lo que piensa La también integrante De la infancia misionera Es amorosa Cariñosa Colaboradora Aplicada Adjetivos Que coinciden Cuando califican Alesia En casa O en el colegio Una niña Que ya prepara Una próxima entrega literaria Damas y caballeros Vamos a escuchar Las palabras De la autora del libro No tiene fin Alesia del Águila Meléndez Buenas noches a todos Gracias por venir Una noche tan importante Para mí Les quiero agradecer A todos Pero hay personas Que son tan Pero tan importantes Y las nombraré Quiero agradecer A mi papá Y a mi mamá Por estar siempre Apoyándome En cualquier cosa Por más pequeña Que fuera A mis abuelitos Por siempre cuidarme A mi profesora La Miss Claudia Por contarnos Sus miles de historias Y a mis amigos En general A todos Por siempre Sacarme una sonrisa Quiero invitar A todos A leer Y si por ahí Hay un escritor O escritora Que muestre su talento Como digo Para escribir No hay edad Y para finalizar Quiero agradecer Editorial Tierra Nueva Por creer en mi potencial Para escribir Y gracias A ellos Estoy acá Al frente Gracias Y no se olviden De comprar mi libro Yo decía Que no me iba a emocionar Pero Es imposible a veces Y eran palabras Que Alesia Las tenía Y guardadas En esa Libreta Que hace andar Que no quería hacer leer A nadie Hace el día De hoy Bien No nos queda más Que agradecer Como familia A nombre de Alesia La presencia La presencia De todos Y cada uno De ustedes Gracias Amigos Amigas Por estar presentes Gracias A esta Magnífica Mesa De honor Que hemos tenido El día De hoy Que cada uno Nos engalana De verdad Con su presencia Realza La presentación De este libro Y que acompañen Que apoyen A sus hijos En el talento Que cada uno Tenga En el deporte En la literatura En la actuación En lo que su hijo Quiera hacer En lo que su hija Quiera hacer Apóyenlos Apóyenlas mucho Porque Ustedes están viendo El resultado De ese apoyo Están viendo El resultado De ese trabajo Conjunto Y que no Va a parar acá Si Alesia Quiere continuar Como ya nos ha dicho Va a continuar En ese camino Y en el camino Que cada uno De nuestros hijos Y nuestras hijas Quiera hacer Simplemente como padres Y como madres Nos queda Darles todo el apoyo Que ellos se merecen Y que ellos requieren Les reitero El resultado Lo estamos viendo El día de hoy Y como dice Alesia Les invitamos A comprar el libro Muchísimas gracias Buenas noches a todos Alesia nos había Echido un pedido Al finalizar Si pueden venir Sus compañeritos Del colegio Del salón Acá al frente Quiere tomarse Una foto con ellos Y con la Miss Claudia También por favor Celebremos juntos Esta fiesta De lectura La materia Del libro Es Donde las familias Se reencuentran Y disfrutar De la magia De leer Para chicos Y grandes Un gran evento Del gobierno regional Los libros Los pueden comprar Acá a la salida Solamente Ven 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 A la feria Del libro Hay mucho Por conocer Ven Ven A la feria Del libro Donde podrás Descubrir La magia De leer Visítanos en la feria Del libro De loreto La fel 2023 Te espera del 14 Al 21 de octubre Desde las 9 de la mañana Hasta las 10 de la noche Gobierno regional De loreto Gestión de servicio social Celebremos juntos Esta fiesta De lectura La feria Del libro Es Donde las familias Se reencuentran Y disfrutan De la magia De leer Para chicos Y grandes Un gran evento Del gobierno Regional El loreto Va a comenzar Ven Ven A la feria Del libro Libros, música Y mucho más Ven Ven A la feria Del libro Grande A la feria Cultural Ven Ven A la feria Del libro Hay mucho Por conocer Ven Ven A la feria Del libro Donde podrás Descubrir La magia De leer Visítanos en la feria Del libro De loreto La fel dos mil veintitrés Te espera del catorce Al veintiuno de octubre Desde las nueve de la mañana Hasta las diez de la noche Gobierno regional de Loreto Gestión de servicio social Celebremos juntos Esta fiesta De lectura La feria Del libro Es Donde las familias Se reencuentran Y disfrutan De la magia De leer Para chicos Y grandes Gobierno regional de Loreto Gestión de servicio social René Chávez Gobernador regional de Loreto El libro De la maquilio De la maquilio De la maquilio De la maquilio Gracias.